Los aguaceros que recibió la isla ayer, aunque no han sido suficientes para sacarnos de la sequía, al menos redujo la posibilidad que el gobernador declare al país como zona de desastre o emergencia con el fin de accesar fondos que ayudan a atender la crisis. Queda por esperar que los aguaceros pronosticados hagan efecto. En el día de hoy estamos teniendo otras lluvias, esperamos que lleguen a los cauces, pero en el día de ayer muchos de los embarses crecieron. En algunos más modestamente 5 centímetros, en otros de manera un poco más fuerte como La Plata, que creció 14 centímetros, lo que reduciría la necesidad de declarar una emergencia. Las expresiones surgieron mientras se anunciaba la creación de 200 empleos en la empresa UTC Aerospace System con una inversión total de 24 millones de dólares. La empresa, que opera hace 22 años en Santa Isabel, manufactura piezas y componentes electrónicos, principalmente para la industria aeroespacial, una industria con un gran crecimiento proyectado. Nosotros tenemos planes de crecer 5 a 7 por ciento año tras año, dependiendo de los contratos que nos lleguen. Y este año esperábamos en realidad solamente crecer como un 7 por ciento y crecimos casi un 20 por ciento. Otro tema discutido fue las declaraciones del fiscal federal Michael Gilfart, quien solicitó 5 años de sentencia contra Pablo Casellas por este mentir a las autoridades federales. El fiscal federal mencionó su preocupación que Casellas pueda recibir el indulto del gobernador, cosa que fue negada rotundamente por Alejandro García Padilla. No se contempla, no se ha solicitado, si se solicitara no lo aceptaría. No sé de dónde sale esa información, ni el temor del fiscal. De hecho es muy malo que un fiscal tenga temores. O sea que no sé de dónde sale. José Alberto Orizarri, Noticias 24-7.